... ... Tres jóvenes de 18 años y un menor de 14 fueron detenidos en la plaza del soldado argentino cuando concurrían a una escuela céntrica con un arma de fuego y una navaja. Dio cuenta el sistema 911 de tres masculinos que actuaban en forma muy llamativa por lo cual llegó la patrulla motorizada procede al chequeo de tres masculinos en uno de los bancos centrales de la plaza a uno de ellos de 18 años de edad se le secuestra entre la cintura un revólver de calibre de 32 apto para el disparo como así también al otro mayor de 18 años de edad se le secuestra también entre las prendas de un arma blanca, una corta pluma de un importante tamaño y se encontraría también con el de 14 años de edad. 18 años y 14. Dos de 18, uno de 14. Con elementos escolares obviamente iban a la escuela. Iban con un arma, concretamente vemos un revólver. Y en pleno centro, hablamos de la plaza del soldado. Es increíble. Parece increíble, sí. Bueno, ¿cómo sigue esto a partir de ahora este procedimiento? Digo, porque está lleno de chicos este lugar. Como les dije, este es el lugar de concentración. Por lo general siempre a esta hora se trata de incrementar la presencia policial por los incidentes que a veces tenemos. Bueno, el paso a seguir es tratar de los dos mayor y el menor a jurisdicción de la comisaría primera. Gracias. 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 Gracias.